Tanto de duro, no te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza y saca el dedo Para saberlo en los muros, por en la playa de un lado, que hay panica pelado Para saberlo en los muros, por en la playa de un lado, que hay panica pelado